Hola, peques, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos con la última sesión de este tema relativo a la producción en la empresa. Hemos comentado en una sesión anterior en la que hablábamos de los costes variables de aprovisionamiento que las relaciones con los proveedores son muy importantes. Las relaciones con empresas que nos pueden facilitar el trabajo son muy importantes para favorecer la actividad de producción y la actividad comercial de la empresa. Bueno, pues en esta sesión vamos a hablar de esas alianzas con proveedores, vamos a hablar de otras relaciones de colaboración entre empresas que se denominan joint venture y vamos a hablar de otro tipo de alianzas estratégicas, en este caso horizontales y verticales. Bueno, pues estas alianzas y asociaciones estratégicas, como dice aquí, son acuerdos entre empresas que se comprometen a colaborar de manera conjunta en la cual cada una aporta distintas cuestiones, conocimientos, experiencia, competitividad, tecnología, etcétera, etcétera, de manera que es una relación en la cual se produce lo que hoy se denomina un win-win, una relación en la que las dos empresas o más empresas ganan, todas ganan de una u otra manera, aunque ganen cuestiones diferentes, pero el objetivo es que todas las empresas participantes obtengan algún tipo de beneficio de esa relación. Bueno, pues en las alianzas con proveedores, os decía en la sesión de los costes variables de aprovisionamiento, que para la empresa es fundamental tener unos buenos acuerdos de colaboración con sus proveedores, pero no solo tener un acuerdo de colaboración, sino que la relación de confianza que se debe de establecer entre el proveedor, la empresa proveedora y la empresa cliente es fundamental. Hay tres claves que se deben de considerar en un acuerdo de colaboración a largo plazo con los proveedores. Por un lado, hay que prever las necesidades de materiales y el momento en el que se necesitarán. Es decir, hay que negociar a qué precios de coste se va a trabajar, en qué plazos de entrega, qué cantidad mínima de producto, de materia se va a servir, cuáles van a ser las condiciones de pago. Ya os acordáis del crédito comercial, ¿de acuerdo? El crédito comercial, aquella financiación que nos ofrecen los proveedores y que no tiene un coste explícito, a no ser que tenga el coste implícito, porque nos ofrezcan el descuento por pronto pago. ¿Se acuerda de aquello cuando lo comentábamos? Bueno, pues ese modo de pago al contado, a 30, 60, 90 días o incluso 120 días, que normalmente es el periodo máximo de pago a proveedores, el que nos ofrezcan unas buenas condiciones de devolución, si el producto se nos deteriora, que el proveedor nos lo acepte, o que si el producto no se vende, nos lo acepte, o que si el producto se ha caducado, que nos lo devuelva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son acuerdos, son aspectos que tienen que quedar muy bien recogidos, muy bien especificados en ese acuerdo de colaboración. Además, decíamos arriba anteriormente, que la relación de confianza también es fundamental. Tiene que haber una relación de confianza entre el cliente y el proveedor. El proveedor tiene que estar confiado en que el cliente va a vender su producto, va a poner su producto a la venta en las mejores condiciones posibles, porque al fin y al cabo, tened en cuenta que la cara con el consumidor final del producto del proveedor, ¿quién la da? La cara la pone el cliente. Por lo tanto, esto es una relación de confianza absoluta. El proveedor tiene que confiar en el cliente que va a vender su producto al consumidor final y el cliente, al mismo tiempo, el vendedor, tiene que también tener la confianza en que el proveedor le va a servir de la manera correcta en los plazos acordados, al precio acordado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como decía, en esta relación de proveedor-cliente, ambas partes se tienen que beneficiar. El proveedor se va a beneficiar de tener un cliente fiel, porque el proveedor trabaja correctamente y el cliente no va a buscar otro proveedor diferente, y porque el cliente tiene la garantía de que el proveedor le va a servir en las mejores condiciones posibles y en base a los acuerdos pactados. ¿De acuerdo? Bueno, también vamos a hablar de otra posible colaboración entre empresas que se denomina Joint Venture. Esto es un acuerdo temporal, ¿vale? Esto es muy importante, es un acuerdo temporal entre dos o más empresas. Tened en cuenta que puede haber uniones de empresas que no sea temporal, sino que sea definitivo, como pueden ser las fusiones. Ahí nos podemos encontrar con fusiones puras o fusiones por absorción. En la fusión pura, una empresa se une a otra y desaparecen las dos empresas iniciales para crear una nueva empresa que antes no existía. Y en las fusiones por absorción, pues una grande se come a otra más pequeña que desaparece y la que pervive es la que se come a la pequeña. ¿De acuerdo? No, en este caso no estamos hablando de las fusiones, sino que estamos hablando de un acuerdo temporal en el cual dos empresas o más van a realizar un proyecto conjunto que va a tener una duración normalmente determinada, ¿vale? A no ser que el proyecto pues dificulte la definición de una fecha de fin, ¿vale? Pero normalmente suele tener una duración determinada o una fecha prevista, aunque pueda ser prerrogable. ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo os pongo como ejemplo las UTEs. Seguramente que habéis visto muchas veces por la calle carteles en obras que pone UTE de empresa tal, empresa cual. Esa UTE es la Unión Temporal de Empresas. Es un acrónimo, ¿vale? Un acróstico, perdón, que es una Unión Temporal de Empresas. ¿Vale? Entonces son varias empresas que se unen, que acuerdan colaborar, trabajar de manera conjunta para hacer un proyecto. Aquí cada empresa aporta pues lo que considere. A veces aportan capital, pueden aportar maquinaria, pueden aportar mano de obra, etcétera, etcétera. Y en base a ese acuerdo de colaboración se define qué va a aportar cada empresa y de qué manera se van a repartir los resultados. Que los resultados pueden ser beneficios o pérdidas, ¿de acuerdo? Pero en base a la aportación de cada empresa van a definir esa forma de repartirse los resultados. ¿Qué características tienen estas Joint Venture? Bueno, pues fijaros. Si nos fijamos en que cada empresa puede aportar distintos recursos, como decía, pueden aportar materias primas, capital, tecnología, conocimiento del mercado, una empresa puede tener un amplio conocimiento del mercado y unos buenos canales de distribución y tener una alta cuota de mercado, pero se une a una empresa que va a aportar la tecnología para un proceso de innovación, por ejemplo, ¿vale? O una aporta la financiación y la otra el personal, ¿de acuerdo? Entonces, en base a lo que aporta cada una de las empresas van a repartirse los beneficios y las ganancias. De esta manera se intenta que las dos empresas se beneficien en la mayor parte y que el riesgo que asome cada una de ellas sea el más reducido posible. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo puede ser producir bienes o prestar servicios o construir un edificio o construir un hospital o construir un embalse, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pueden tener como objetivo introducirse en nuevos mercados en el extranjero, por ejemplo, o puede ser un proyecto de internacionalización de empresas o conseguir mejoras en la producción, etcétera, etcétera. Tenéis que tener en cuenta, por otra parte, que los integrantes de la empresa conjunta mantienen su independencia en todas las operaciones ajenas a la asociación. Es decir, que cuando se unen dos empresas van a trabajar de manera conjunta en ese proyecto, pero fuera del proyecto obviamente cada una de las empresas mantiene absolutamente su independencia en cualquier otro proyecto que desarrollan en su actividad económica. ¿De acuerdo? Como os decía al principio, no es ninguna fusión pura ni es ninguna fusión por absorción. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las Joinventure? Bueno, pues si nos centramos en las ventajas, las ventajas son bastante obvias. La empresa temporal creada normalmente va a ser más competitiva en el sector porque la colaboración le va a ayudar a crecer y muy probablemente a conseguir una mayor cuota de clientes, a conseguir llegar a más clientes de los que tenía en un principio. Por otra parte, los riesgos que asumen a nivel individual de cada empresa van a ser menores porque los riesgos se van a repartir entre las empresas participantes en este acuerdo de colaboración. Además, y esto es súper importante, las empresas participantes van a aumentar dar sus conocimientos porque cuando se trabaja en equipo y ya lo sabéis a esta altura de vuestra vida, cuando se trabaja en equipo cada participante aporta lo que mejor tiene y el resto de los miembros del equipo lo que va a hacer es aprender de lo que aportan los otros. ¿De acuerdo? Pues en el caso de la colaboración entre empresas obviamente pasa lo mismo. En estas colaboraciones, en estos acuerdos de colaboración se producen sinergias que no se producirían trabajando de manera individual. Entonces, todas las empresas que participan van a aprender, van a mejorar sus conocimientos, van a mejorar su experiencia porque unas aprenden de las otras. Pero obviamente todo no son ventajas, también hay inconvenientes. ¿Por qué? Pues porque en algunas ocasiones la creación de la empresa conjunta, la creación de esa joint venture puede implicar que alguna de las empresas o todas las empresas tengan que acometer grandes inversiones para poder desarrollar ese ambicioso proyecto. Y por otra parte, a veces surgen conflictos de intereses entre las empresas participantes. A veces llegar a acuerdos no es fácil, especialmente entre empresas que no tienen nada que ver o que no tienen por qué tener nada que ver. Cuando hay conflictos de intereses y cuando cuesta llegar a acuerdos, a veces tomar decisiones es muy lento, es difícil y eso hace que se retrasen o que se puedan retrasar el cumplimiento de los objetivos y que se retrasen los plazos y la duración del acuerdo muchas veces. ¿De acuerdo? Bueno, y por último vamos a hablar de otros tipos de alianzas estratégicas como pueden ser las alianzas horizontales y las alianzas verticales. En el caso de las alianzas horizontales lo que se unen las empresas que van a llegar a un acuerdo son empresas competidoras y os puede sorprender pero muchas veces empresas competidoras lo que hacen es llegar a acuerdos en la cual las dos empresas pueden ganar ¿De acuerdo? Porque van a generar sinergias. Por ejemplo, nos podemos encontrar con el acuerdo de colaboración entre British Airways son dos compañías aéreas muy potentes pero que normalmente han estado operando en distintos territorios ¿No? Entonces, un acuerdo de colaboración entre dos compañías aéreas que operan en distintos territorios lo que va a hacer es que British Airways entre a operar en el territorio de Vueling y que Vueling entre a operar en el territorio de British Airways de tal manera que las dos empresas van a poder tener mayor cantidad de clientes. Lo mismo con Renault y Nissan son dos empresas fabricantes de vehículos ¿Vale? En la cual por ejemplo en este acuerdo de colaboración Renault aportó financiación e innovación en determinados modelos y Nissan le ofreció a Renault la posibilidad de entrar en el mercado norteamericano y al mismo tiempo su saber hacer su experiencia su amplia experiencia en el mercado de la calidad de la fabricación de motores de vehículos ¿De acuerdo? Entonces ya digo que empresas que parece que son competidoras férreas pueden realizar acuerdos en los cuales ambas empresas salgan ganando y por otro lado tenemos alianzas verticales en las alianzas verticales no intervienen empresas competidoras sino que lo que intervienen son empresas que son cliente y proveedor ¿Vale? Se dedican a distintas actividades pero tienen una relación de cliente proveedor como digo un ejemplo nos lo podemos encontrar en el acuerdo de colaboración entre McDonald's y Coca-Cola ¿De acuerdo? McDonald's se compromete a que solo va a vender refresco de Coca-Cola y Coca-Cola pues le ofrecerá determinadas ventajas a McDonald's o por ejemplo el prestigio que tiene la firma Coca-Cola lo está cediendo a McDonald's porque McDonald's pues solo vende refresco de Coca-Cola ¿De acuerdo? y que Coca-Cola pues en sus envases ponga la marca Coca-Cola etcétera etcétera sinergias a nivel de publicidad de comercialización de captación de clientes de cuota de mercado etcétera Otra alianza vertical nos la encontramos entre ProSegur empresa de seguridad y Telefónica que todos conocéis bueno pues por ejemplo aquí tienen un acuerdo de colaboración en el cual ProSegur aporta toda su experiencia en el ámbito de la seguridad y Telefónica aporta toda su experiencia y conocimientos en el ámbito de la tecnología por ejemplo ahora cuando ProSegur te instala una alarma en un domicilio o en una empresa toda la tecnología la aporta Telefónica tú la cuota de la seguridad se la pagas a ProSegur pero ProSegur te está ofreciendo toda la tecnología de Telefónica la app es de Telefónica la tecnología los aparatos que te instalan también funcionan con tecnología de Telefónica entonces las dos empresas ganan porque ProSegur mejora en tecnología y Telefónica tiene nuevos clientes que son los que aporta ProSegur ¿de acuerdo? bueno pues peques cerramos con esto el tema espero que hayáis anotado vuestras dudas para plantearlas en clase y resolverlas y que haya quedado todo lo más claro posible muchas gracias 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 gracias